En medio de fuertes lluvias nos encontramos en las instalaciones de Cruz Roja Dominicana, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, con el encargado del Departamento de Socorro y Emergencia, el señor Rafael Dómez. Yo vivo a la Cruz Roja Dominicana, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, con el encargado pero en ese momento no nos han bajado y han dejado un total de 100 personas en la casa, pero han bajado. Ahora el resto de las instalaciones están en lo que es Chihuahua Yuna, en lo que es la comunidad de Incomunicada, que son los Pinaros, los Contreras, Juan la Rodríguez, en el total Cobra, son otros brazos. Aquí mismo llevamos dos semanas Incomunicada, todo es para los nuevos aguados. Y ahora entra una aguada, a partir del sábado. Este sábado entra otra aguada. Igualmente el río, en el último año que hemos tenido, se mantiene subiendo, debido a la lluvia de anoche, que salió yo desde Castillo para allá. Hay un río, a los golecinos que inicie el Cobra Nacional, que con ustedes, pero en la Comunicación de la Escuela, que con el Instituto de la Provincia de Duarte, mantener la calma, no aventurarse a pasar el... en la Comunicación de la comunidad de Incomunicada, para que no sea, para que no lo cuente, en el trabajo ahora. Buenas tardes. ¿Podría decirme la situación actual en la que se encuentra su sector, a raíz de las fuertes lluvias que está provocando y afectando a nuestro país? Buenas tardes, mira, estamos viviendo en un momento que nada más sabe Dios. Esperamos que el gobierno venga a ayudarnos, porque en realidad estamos abandonados. Yo tengo 10 años viviendo en este sector, y esto es un abandono que cuando... Cuando ese río crece, la casa mía circula, o sea, la mano de mi casa, el baño entero, entonces estamos esperando la ayuda del gobierno y la autoridad de San Francisco de Macorís, que vengan a ayudarnos, porque estamos abandonados aquí, y estamos pasando por una situación muy, muy mala. Y esperamos que vengan a socorrer. Estas son algunas imágenes de la situación por la que están pasando los residentes de San Francisco de Macorís y parte de la provincia de Duarte. Vemos cómo el río Yuna y algunos arroyos han invadido algunos hogares, dejando completamente imposibilitada la ocupación de dichos hogares, además de árboles caídos, caminos obstruidos y comunidades inundadas. El equipo de Cruz Roja de San Francisco de Macorís asiste en lo que sus posibilidades les permiten para no dejar desamparados a estos moradores. Para Pasantía, reportó Gisely Núñez.